¿Qué es el número de iniciativas y dictámenes? ¿Cómo va este proceso de entrega y recepción? Seguramente entregaremos todo en tiempo y forma. Estas sesiones son públicas y quedan como antecedente de este proceso. Creo que el balance sería justo hacerlo al final. El día 13 tenemos el informe porque todavía está por medio de un periodo extraordinario. Todavía están sesionando algunas comisiones. En fin, todavía estamos desahogando algunos temas. Lo justo sería esperar a la conclusión para hacer ya un balance general.